Banda, el momento ha llegado, la Chikom ahora si es armameta, después de varias partidas probando distintos ajustes a la Chikom, por fin pude dar la clase mas optimizada a mi parecer, digo que es muy buena porque yo siendo un jugador casual pude sacarme varias partidas buenas con bastante skills, pero bueno dejemos de tanto lo rollo y vamos ahora si con la clase, lo que le hace poner a la Chikom va a ser el silenciador monolítico de siempre, una colata Strike de MIP, un láser táctico OWC, un agarre trasero granulado y por último el cargador ampliado de 39 balas y bueno ahora si los dejo con el gameplay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!